Una chica quiere atravesar todo el desierto de Australia caminando con camellos, pero poco a poco se pregunta si tomó una buena decisión en su vida. Por eso, Crack. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Pero así, comenzamos. En esta historia conocemos a Robin cuando llega Alice Springs narrando que quiere atravesar el desierto. Aunque sería un viaje de 3 a 5 meses y los lugareños no son de lo mejor. Además de que su intención era alquilar un grupo de camellos para llevar sus cosas. Pero como no tiene dinero, entra a un bar ordenándole a su perro Dick que la espere. Entonces le cuenta al encargado sus planes para pedirle trabajo, aunque debe hablar con la dueña. Que le da algo que hacer además de una habitación en la que quedarse. Pero cuando comienza a aburrirse de la monotonía del pueblo, se da cuenta de que es hora de irse. Así que toma sus cosas para abandonar el bar con la esperanza de encontrar algo en una granja de camellos. En donde le cuenta lo que quiere hacer, por lo que el dueño del lugar le ofrece 8 meses de trabajo. Aunque no le pagará nada si no le regalará dos camellos cuando termine. Solo que no le gustan los contratos ya que se fía de su propia palabra. Y cuando la mujer le ofrece un cobertizo para que se quede durante las noches, la chica prefiere ir a otro lugar al aire libre. En donde arma un campamento para dormir porque no se fía mucho en ellos. Al otro día le presenta los camellos incluyendo a dos nuevos que están en celo. Porque el macho es el único que no está castrado, aunque le advierte que es algo agresivo. Sin embargo más tarde la chica intenta tocarlo cuando llegue el sujeto. Así que le invita a entrar para que le ponga un bozal, solo que es algo complicado porque podría morderla. Días después termina de limpiar el lugar porque abrirán la granja. En donde ella se colocó en un informe para comenzar a dar clases de camellos a los turistas mientras los pasea. Pero el dueño debe corregirle muchas cosas porque aún es una novata. Tiempo después despierta pensando en su padre que cuando era joven atravesó un desierto solo. Así que es su inspiración para hacer su propio viaje. Aunque también recuerda que en su propiedad había un árbol con los iniciales de un explorador grabada. Que fue un hombre que hace mucho tiempo intentó cruzar el desierto de Australia solo con animales. Y a pesar de que nunca lo encontraron siempre se imaginó a sí misma haciendo lo mismo. Ese día va con el dueño porque quiere hablar del trato que acordaron. Porque ya pasaron más de 8 meses desde que está trabajando allí. Y como no está dispuesto a hacer nada más, él la despide. Ahora nuestro protagonista vaga por el mundo pensando en cómo tener camellos para su viaje. Cuando llega a una casa abandonada que planea tomar como hogar temporal. Después va a otra granja para hablar con Saiyai que es un domador de camello. Y al contarle sus planes el sujeto dice que está loca para querer hacer eso sola. Aunque le ofrece trabajo porque para haber aguantado al otro sujeto por tanto tiempo. Significa que tiene algo por lo que vale la pena arriesgarse. Así que ahora pasará un mes trabajando con media paga a cambio de un camello salvaje. Porque al final el sujeto sí cumple con su palabra. Días después unos amigos llegan a su casa porque tienen tiempo sin verse. Así que les cuenta lo que quiere hacer pero necesita dinero junto a dos camellos más. Por lo que una chica le recomienda que acorte el viaje e incluso ella podría acompañarla con su novio. Además que uno de los chicos le ofrece hablar con unas revistas para conseguirle patrocinadores. Pero realmente prefiere hacer las cosas por su cuenta. Al otro día se despiden de ella porque no lograrán que cambie de opinión. Aunque le dejan una cinta que después reproduce en donde su amiga habla sobre ella. Junto con una foto con el número de contacto de un editor de National Geographic. Tiempo después Saiyai invita a Robin descubriendo que su camello está embarazada. Aunque es algo bueno porque eso traerá al resto de la manada. Y unas semanas después escuchó que el otro sujeto vendió la granja. Así que va con el nuevo dueño para pedirle un camello solo que él no sabía del trato. Aunque al no poder controlar al macho agresivo nuestra protagonista le hace el favor. Como consecuencia el sujeto le da a los dos camellos para no tener problemas. Así que ahora escribe una carta al editor con la esperanza de que le ayuden con su viaje. Hasta adelante castra un camello macho con Saiyai porque podría ser peligrosa en su viaje. Y luego le entrega una carta del editor porque le aprobaron del patrocinio. Con la condición de que Rick vaya con ella para fotografiarla. Que casualmente es el mismo chico que le dejó la foto antes. En un cambio de escena llega su familia de visita y al rato también aparece Rick en casa. Aunque al desempacar le muestra un generador de energía para la radio. Que a pesar de que ella no quiere llevar nada para comunicarse. Saiyai la convence al ver la preocupación de todo. De hecho también le entrega un rifle para que se cuide. Porque ella le ha dicho que si se encuentra con un macho salvaje. Nada lo detendrá así que deberá defenderse como sea. Finalmente se despide de todo para comenzar su viaje. Encontrando al fotógrafo más adelante para la primera sesión. Con la que ella no se siente muy cómoda pero debe hacerlo por el patrocinio. Ahora en el día 29 llega a su parque en el que no la dejan entrar. Porque los camellos están prohibidos. Así que prepara un campamento en donde más tarde llega Rick diciendo que la encontró fácilmente. Porque todos los que la han visto la llaman camellera así que se sienta a comer. Para luego hacer otra sesión aunque se cansa al ver que a unas niñas también le toman fotos. Días después vuelve a encontrarse con él y sigue sin gustarle que la miren tanto. Pero acampan juntos para contar historias sobre su padre. Hasta que le dice que su madre se suicidó cuando era niña. En un cambio de escena para el próximo reencuentro resisten una tormenta de arena antes de poder descansar. Porque la chica ya no soporta tener que hacer todo esto mientras que un sujeto le toma fotos. Así que la consuela sin esperar recibir un beso porque termina naciendo el delicioso. Al otro día la saluda con un beso pensando que ahora tienen algo especial. Aunque ella se comporta de la misma manera porque solo fue una aventura para recargar fuerzas. Ya que le da igual no volver a verlo en varias semanas. Ahora se refresca en un posto junto con su perro para pasar el rato. Y aprovecha de acampar allí. Pero despierta sin sus camellos por lo que comienza a buscarlos. Aunque deja a su perro en una sombra porque el calor le está haciendo daño. Más adelante ve a sus animales así que los golpea para enseñarles que no deben alejarse. Pero se disculpa ya que lo hizo porque estaba preocupada. Tiempo después llega un pueblo en donde Rick le presenta al encargado. Pero el chico solo toma fotos de los demás llegando a incomodar a los locales. Luego van a su cabaña en donde ella se para las camas pidiéndole que no tome tantas fotos. Y a pesar de que le explica que es su trabajo para que el mundo vea como es aquí. Ella solo quiere que la deje tranquila al igual que los demás. En un cambio de escena despierta sola en la cabaña hasta que llega Rick. Porque fue a tomar fotos de un ritual sagrado haciendo que Robin se sienta decepcionada. Por lo que más tarde se despiden nuevamente. Pero incluso una mujer se da cuenta de que no le caen bien. Al rato el encargado le dice que debería tomar el camino largo. Ya que si sigue en línea recta atravesará un terreno sagrado. Aunque con un anciano podría ir. Pero cuando va a pedir permiso los locales están molestos. Porque su novio tomó fotos del ritual. Por lo que debe tomar el camino largo igualmente. Entonces camina tanto que se toma un descanso hasta que vea unos camellos salvajes cerca. Y recordando las palabras de Saiyai. Corre a buscar su rifle para dispararles a pesar de no querer. Pero sabe que de no hacerlo pondría en peligro su viaje. Tiempo después llega a un lago en donde todos se refrescan. Aunque se acercan unos hombres a sus cosas. Pero son locales que quieren compartir su comida para ayudarla. Así que les cuenta que caminará hasta el océano a pesar de ser mucho. Y luego de decirles que tomara el camino largo. Uno de los ancianos llamado Eddie se ofrece a ir con ella. Acortando muchos kilómetros su viaje. Además de servirle de compañía. A pesar de no entender mucho lo que dice. Más adelante llegan a un campamento en donde conocen a Glendale. Con quien pasa un buen rato hablando de Rick. Porque es la primera persona con la que puede tenderse en mucho tiempo. Después le pregunta a Eddie si la acompañará el resto del camino. Aunque no puede porque sus zapatos están viejos. Pero gracias al patrocinio. La chica le regala unos nuevos al igual que un reloj para Glendale. Que le hará el favor de enviar un telegrama por ella. Ahora siguiendo el viaje el camello más pequeño no quiere continuar. Porque sus patas están lastimadas. Por lo que improvisan unos zapatos para seguir caminando. Divirtiéndose con las historias que el sujeto le cuenta a diario. A los días lo lleva un camello. Aunque a él no le gusta mucho. Pero deben apresurarse porque vienen turistas. Que se detienen para pedirle fotos con los animales. Que a ella no les gusta. Y cuando un hombre agarra a Eddie para una foto. Robbie no defiende. Aunque él sabe muy bien cómo tratar a los turistas. Al rato caza un canguro para la cena. Pero no deja que ella lo corte porque va contra sus leyes. Y en la noche llega Rick con un rifle que le pidió en el telegrama. Ya que se lo da de regalo a su compañero por todo lo que ha hecho por ella. Al otro día llegan a un campamento destruido. En el que aún viven unas personas. Quienes cuentan que fueron atacados hace mucho pero sobrevivieron. Aunque al tener el peligro cerca quieren que alguien acompañe a la chica. Y entonces Rick intenta convencerla de no continuar sola. Porque no conseguirá agua en dos meses. Solo que ella no le preocupa tener que arreglárselas de otra forma. Así que se ofrece a dejarle bidones de agua en el camino. Ahora vaga por el desierto pasando las noches. Hasta que al despertar un día no encuentra su burbuja. Así que comienza a buscarla porque es el único recuerdo que tiene de su madre. Y cuando al fin la ve en la arena. Se da cuenta de que camino tanto que no sabe en dónde está. Sin embargo le ordena a Dick que vaya a casa con intención de seguirla a lo lejos. Porque sabe que el perro considera su campamento con los camellos como su hogar. Así que finalmente llegan con sus cosas por lo que juega con ella para agradecerle. Más adelante vemos que el calor comienza a hacerle daño. Porque el agua no le dura demasiado. E incluso una noche se le acerca un sujeto diciendo que están haciendo una ruta en moto. Aunque lo deja hablar solo porque realmente prefiere descansar. Luego de 130 días llega a una granja en donde todo está muerto por la sequía. Aunque una pareja sigue allí. Incluso la reciben amablemente dándole comida. Bañándola y jugando por las noches durante la cena. Cuando es tiempo de irse la pareja le da provisiones para su viaje. Así que continúa encontrando un canguro muerto. Pero al cortarlo recuerda a Eddie. Diciéndole que no lo haga porque va en contra de las reglas por ser mujer. Y prefiere dejarlo allí a pesar de tener hambre. Luego llega a una zona en donde están colgados varios animales. Aunque ella no los ve. Por lo que se queda a acampar hasta que la noche Dick se va. Así que al buscarla descubre que la zona está envenenada. Y su perro se infectó sin poder salvarse. Lamentablemente tiene que sacrificarla al otro día para que no sufra. Recordando cuando su padre le contó que su madre murió. Porque le envió a vivir con su tía alejándola de su perro. Ahora duerme completamente triste sin siquiera notar que una serpiente la rodea. Y después sigue vagando aunque desnuda para soportar mejor el calor. Hasta que se da cuenta de que unos autos están cerca. Obligándole a esconderse porque no quiere que más turistas le tomen foto. Sin embargo en ese momento también llega Rick corriendo para salvarla de los demás. Porque son reporteros que quieren inundarla con preguntas. Al rato le lee noticias sobre ella de todo el mundo. Aunque cuando la chica se sintiera contándole que se siente sola. Porque una parte de ella se repite de todo este viaje. Pero luego de verlo jugar con unos niños. Le cuenta que quiere terminarlo solo que sin reporteros. Así que el chico planea adelantarse a la ciudad para engañarlos. Haciendo que le esperen en otro lugar. Ahora luego de 195 días caminando. Robin finalmente llega a su destino en donde le espera Rick. Para darle fin a su viaje con un baño en el océano junto a sus animales. Eso fue Rags. No olviden darle like. Comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal. Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.